lo nuestro. Díganlo. Feliz cumpleaños, por cierto, Paquito. Muchas gracias, qué amable. Y un saludo a Valentina que nos está escuchando, que es una niña hermosa. Le mandamos muchos besos a Vale. Saludos a Vale. Síguenos escuchando, Vale. Una historia que la verdad me gustó muchísimo, porque la solidaridad es un valor que se nos da bien a los mexicanos, ¿no? Pero, sobre todo, cuando hay otro mexicano en apuros, por así decirlo. No solamente tiene que ser, pues, en un temblor, en un sismo, en un huracán, que es cuando realmente aflora la solidaridad del mexicano. El pasado viernes, en excelsior.com.mx, le platicamos la historia de un joven que estudiaba en el Centro de Estudios, bueno, que estudia en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, mejor conocido como CETIS, número 87, ubicado en Delicias, Chihuahua. ¿Por qué se volvió esta historia viral? Se la voy a platicar muy rápido. El protagonista se llama David. Él está inscrito en dicha escuela, pues pasa por problemas económicos, y como usted sabe, muchos de los estudiantes de escuelas de gobierno, por así decirlo, tienen una beca, ¿no?, del mismo gobierno. Entonces, David esperaba conseguir esa beca, que la verdad creo que son como 700 o 800 pesos, no sé si son mensuales o bimestrales, y a él no le tocó. Entonces, él esperaba recibir esta beca para empezar a ahorrar para sus estudios universitarios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al enterarse que no tenía este apoyo, no iba a tener este apoyo económico por parte del gobierno, se puso muy triste. Bueno, los compañeros de David, de este CETIS, de Delicias, Chihuahua, lo que hicieron fue, los que sí tenían la beca, hacer una vaquita. Y entonces, de ese dinero que ellos tenían, lo colocaron en un sobre. Tenía ganas yo de ponerles el audio de este video, porque por eso se hizo viral, porque metieron el dinero en un sobre, lograron reunir poco más de 2,500 pesos para David, con la promesa de que eso lo iban a hacer cada bimestre, ¿no? Entonces, pues, no sé, a ver, si cada alumno que sí tiene la beca le puso 200 pesos por ahí. 100 pesos. 100 pesos, sí, lo que cada quien podía, ¿no? Pero, usted sabe cómo son los jóvenes de ahora, que todo lo tienen que documentar en video. Entonces, graban el video, cómo se van acercando con David, le entregan el sobre, él lo abre, obviamente tenía ahí como para que te ayudes, ¿no? Algo así. Y una amiga, ya sabe, la clásica que carga carrilla aquí, como el señor sea, con un servidor. Se vale llorar. Entonces, se aleja del grupo este y, literal, se pone a llorar este David. David. ¿Qué es lo que pasa? Eso pasó el viernes, el viernes anterior. Entonces, el día de hoy, que es lunes, la Secretaría de Bienestar, que es ahora la encargada de otorgar estas ayudas para los alumnos, subió un Twitter diciendo que ya se le otorgó la beca a David. Entonces, ya va a recibir, gracias a este video que se hizo viral y que salió a la luz, ahora ya va a recibir la beca por parte del gobierno. Bueno, entonces, punto a favor, la solidaridad de los compañeros de David, este CETIS en Delicias Chihuahua. Y bueno, qué bueno que las redes sociales sirvan para este tipo de cosas, para poner las cosas en perspectiva y que una autoridad como la Secretaría del Bienestar, pues ahora tome cartas en el asunto y le otorgue a una persona que sí necesite esa ayuda, ¿no? Entonces, ahí está, muy bien por estos alumnos del CETIS. Bien por la Secretaría del Bienestar también. Sí, claro, cuando hacen mal las cosas lo decimos, cuando hacen bien las cosas también lo decimos. Y ahora, David, que le regrese su lana. O que los invite unos taquillos. Ándale, sí, estaría bien. Unos taquitos. Sí, seguro se van a unas cervezas allá afuera de la escuela, pues ya están en edad.